Nuestro gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader en ningún momento va a apoyar ningún tipo de represaria. Todo el mundo tiene derecho a protestar de manera pacífica, pero también nosotros como gobierno pues tenemos la necesidad de garantizar lo que es la paz social y la seguridad de todos los dominicanos. Entonces vamos a vivir en todo el mundo pues respetando los derechos del otro y así ustedes van a dar cuenta que podemos nosotros seguir caminando hacia una mejor seguridad dominicana. Dice, ellos acusan al PRM de mandar personas encubiertas para el PLD. Es imposible, es imposible. O sea, el PRM no ha mandado absolutamente a nadie a hacer ningún tipo de disturbios y yo insisto en eso. O sea, el gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader pues realmente lo que garantiza es la paz social y que cada uno de nosotros pueda andar libremente. ¡Gracias!